Música Giuseppe Cipriani ¿Cómo se siente en Uruguay? Muy bien, siempre en Uruguay Llegué hoy de Estados Unidos Y cuando llego siempre me relajo Ha sido muy aplaudido Todo lo que es el nuevo emprendimiento Que usted dice que va a ser el más ambicioso De América del Sur ¿Cómo se siente que este emprendimiento Haya estado envuelto en una polémica muy grande Y que las personas decían que no Que podía arruinar lo que era El aspecto general de la costa Bueno, yo siempre opino Que cuando hay un proyecto importante Siempre hay gente que le gusta y gente que no le gusta Hay gente en contra, gente en favor Yo creo que al final hay que hacer la cosa Y cuando están terminados Yo creo que van a ser mucho más los que están a favor Que los que están en contra En cuanto a mucho de lo que se habla acá en esta cumbre También se busca como Los ejemplos de vida que ustedes representan En cuanto a ¿Qué es para usted el éxito? Todavía no sé El éxito No sé qué es el éxito El éxito es cuando te sientes bien Con lo que estás haciendo Yo creo que el éxito es algo Que lo sientes dentro Cuando te sientes bien Cuando te sientes bien Sabe que está haciendo la cosa bien Sabe que está haciendo la cosa Y espera que salgan bien Esto es el éxito, creo ¿Ustedes se consideran un hombre feliz? Sí, muy feliz Porque hago siempre lo que quiero Me gusta mi trabajo Me gusta estar con la gente Me gusta compartir Entonces sí Yo creo que No quiero ser otra persona Que no ¿Está enamorado? Sí, ahora sí En este momento sí ¿Y cómo se vive el hecho de estar enamorado? Es que es una emoción común a todos los seres humanos Y a su vez Ser usted que es una persona que se destaca tanto Dentro del común de la gente Perdón Bueno, buenísimo Ser enamorado es una cosa linda Yo creo que Uno Necesitamos estar enamorados de la vida Porque es muy corta Al final se va Y hay que aprovecharlo todos los días Entonces ¿En qué fecha aproximadamente va a estar terminado El proyecto de Campo Punta del Este? Los años y medio del día de hoy Sé que para cerrar y dejarlo tranquilo Que sé que está muerto Que ha sido impresionante Lo estuve esperando acá en la escalera Giuseppe Cipriani Algo que pueda ser inspirador Para las personas que lo están escuchando Que de alguna manera lo ven como un ejemplo Pero que a su vez Usted es un ser humano también Y me gusta mucho esa parte Simple y humana que muestra Yo creo que no hay que tener miedo De hacer cosas Seguro que hay que intentar Hacerla bien Pero que no tengan miedo También los jóvenes Que no tengan miedo Si tienen ideas Que la hagan Muchas gracias Como final ¿Algún día le interesaría participar De la política por ejemplo? No, no Eso no Porque no me gusta Muchas gracias Muchas gracias